Y seguimos bailando, seguimos gozando con todo el tropical ranchero No te creas tan importante mi amor Y esto Los charros De los magos Ya me dijeron que estás tanto mal de mí y que te burlan Porque te escuchando notaste, que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco, sé que no vales un peso de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Y ahora te abierto todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para verte Y ahora te extraño pues en ti estoy mejor No te diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te cargo por favor A bailar, a bailar, a bailar No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Ay, te encargo por favor Y nos vemos Y nos vemos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar